Fue una experiencia, como todos los años, excelente. Los chicos trabajaron una semana en las chacras de misiones. Visitaron cada uno entre 5 o 10 productores, dependiendo la zona. Y bueno, por suerte pudimos compartir una semana muy linda. Compartir la vida de la familia, la vida de la chacra. Trabajar para el diagnóstico de las enfermedades de brucelosis y tuberculosis. Y bueno, concluir una jornada re linda, por suerte. Y bueno, ahora llegamos acá procesando todo el material que se trajo de misiones. Decía que ahora están ya con el procesamiento de las muestras. ¿Cómo es esa etapa? ¿Qué pasos tiene? Bueno, ahora lo que se hace es el diagnóstico para la brucelosis. Se hace una prueba denominada BPA. En función de ese resultado se procede a hacer otras pruebas complementarias. Y bueno, en el caso de la lectura de la tuberculosis, que es la otra prueba que se hace, se hace directamente la lectura en la chacra, digamos, en el campo. ¿Para cuándo estarían los resultados y ya todo finalizado? Y en unos 15 días, generalmente posteriores al viaje, nosotros enviamos los informes con los resultados a las instituciones que organizan y que acompañan todo el trabajo. Y ellos después se lo trasladan, se lo transmiten a los productores de cada una de las chacras. Siempre que hablamos con los estudiantes, ellos valoran la experiencia de poder estar en contacto directo con los productores, que fortalece también su proceso de formación. Sí, obviamente esta actividad tiene varios objetivos, no solamente la cuestión técnica. Si bien ellos prácticamente se convierten en veterinarios porque están en grupos de dos, tres o cuatro estudiantes, solos en las chacras, con un técnico que los acompaña. Muchos de ellos son veterinarios, pero están solos, digamos. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones y hacer el trabajo en base a toda la preparación técnica que tuvieron acá. Esa es la parte técnica, pero además de eso, ellos valoran mucho, como vos decís, la vivencia, compartir, es prácticamente una forma de vida totalmente distinta a los productores que ellos están acostumbrados a ver acá en la zona. Entonces, bueno, lo que absorben de todo eso, la vivencia de lo que aprenden y de lo que valoran, digamos, es bastante importante. ¡Gracias!